Un alumno me pregunta qué es el celo, quiere que le explique qué es el celo. Vamos a explicarlo a ver si podemos comprenderlo. Antes, en la exposición anterior, hablaba de los 10 aspectos que el ser humano, que la identidad humana ideal debería de contener. Y uno de estos aspectos será el control del celo. El celo es el servidor custodio de la unidad, es un servidor custodio. Cuando hablamos de este servidor custodio, uno dice qué es eso, el servidor custodio. Bueno, hay muchas cosas que nos cuidan. El instinto de protección nos cuida la vida. Cuando vamos paseando por la calle y vemos un desfiladero, y ese cuidado viene del instinto de protección. El instinto de protección es un servidor custodio. Antes, antiguamente, les llamaban angelitos, decían que el ángel de la guarda, que te protege. Bueno, yo ahora le llamo servidor custodio porque estamos en el siglo XXI y estamos más acostumbrados a los servidores custodios de los ordenadores, de los computadores, que hablar de angelitos. Si hablo de angelitos, pues me va a tomar por chiflado y no lo van ni a escuchar. Entonces, vamos a hablar del celo como el servidor custodio de la unidad. El celo busca la unidad emocional, la unidad intelectual, la unidad motivacional, busca el bienestar, busca la justicia, busca la satisfacción. El celo conecta, pero en sus extremos, cuando se siente amenazado, se defiende. Y en esa defensa existe contenida una dosis de predisposición agresiva. Yo le llamo predisposición agresiva o alarma o ansiedad, que también podría ser emotiva, al contrario, a defenderse mediante una predisposición agredir. Vamos a ir examinando esto. Estos son términos ahora mismo, pero vamos a ver si podemos desmenuzar sus significados para que podamos aclarar estos conceptos. Esa predisposición agresiva cuando se establece resiente. Resiente es sentir dos veces. Es resentir, es decir, sentía que iba a estar bien, pero ahora siento que voy a estar en dificultades. Eso es resentir. Resentir es cuando siente que no puede conseguir aquello que siente que debe sentir. Reclama, claro que reclama porque no puede conseguir aquello que pretende. Acusa, claro, porque hay algún culpable. Siempre hay alguna justificación que está impidiendo que consiga aquello que pretendo. Pero rechaza, rechaza porque eso no lo quiere. Lo que quiero es lo otro. Y en esa manifestación de reclamo, acusación o rechazo existe contenida una dosis de desprecio resentido, una dosis de vehemente discusión, una dosis de enfrentamiento agresivo. Pues existe, existe ahí en semilla. Después, claro, depende del objeto, depende del sujeto que esté enfrente. Si el sujeto es moderado, a lo mejor esa chispa de agresividad se desvanece. Pero si el que está al otro lado reclama el reclamo que yo estoy reclamando, esa suma de reclamos, de acusaciones y de rechazos va a acabar mal. Claro que sí. Existen el celo emocional, la incontinencia afectiva, el celo intelectual, la incontinencia intelectiva, el síndrome de anticipación, que también es parte de la incontinencia intelectiva, y el celo conductual frente a la incontinencia impositiva. Es decir, nadie hace las cosas como yo lo hago. Eso ya son recelos, ¿veis? La incontinencia afectiva es un recelo. La incontinencia intelectiva o este síndrome de anticipación es un recelo. Y esta incontinencia impositiva de que nadie lo hace mejor que yo, y por lo tanto tengo que hacerlo yo, también es una actitud recelosa. Es una actitud victimizante. Es decir, estamos siendo víctimas de algo y nos defendemos porque nos sentimos victimizados. Decíamos, esto lo vamos a pasar porque es otro tema, vamos a seguir con el celo. Para comprender el celo tenemos que investigar ese poder atractivo que se deriva de la pertenencia o posesión. Esto es muy importante porque el recelo y el celo, el celo se encarga de cuidar las pertenencias, de cuidar la posesión de las cosas. ¿Qué es la pertenencia y qué es la posesión? Cuando hablamos de posesión nos referimos a lo que se adquiere. Y cuando nos referimos a la pertenencia nos estamos refiriendo al contenido de nuestra integridad. En otras palabras, al contenido emocional, intelectual y experiencial. Es decir, yo soy mi memoria. Y todo lo que tengo en la memoria es lo que soy yo. Eso me pertenece. Ahora, yo estoy poseyendo el café. Lo poseo. ¿Por qué? Porque lo he comprado. Lo he comprado y lo tengo, lo adquiero y ahora el café pasa a ser parte de mí en el estómago y a esa posesión se hace pertenencia. No sé si me explico. Bastante simple esto, pero hay que analizarlo bien. La posesión es algo que tú adquieres y la pertenencia es algo que tú tienes. Pertenecer al equipo, a la comunidad, al grupo social o a la familia es una cosa y poseer ciertas habilidades o poseer cierta apariencia es algo que se puede deformar o que se puede perder. Yo puedo haber nacido muy bonito y me quemo cualquier cosa y me transformo en algo no tan bonito. La pertenencia se mantiene. La posesión se incrementa o se pierde. La propiedad es la suma de ambos. Cuando hablamos de ser propietario de algo, soy propietario de las pertenencias y las posesiones. Incluye a los dos casos. Son unos términos que, claro, puede confundir cuando no estás acostumbrado a ellos. Pero la propiedad es aquello que tú tienes interno o externo. Adquirido o parte de tu genoma. Eso es tuyo. Eso es tuyo y es tu propiedad. Cuando hablamos de la integridad humana estamos hablando de la propiedad. Pero esa propiedad es la suma de lo que se posee y de lo que pertenece. Luego, la suma de estos aspectos contenidos en la memoria es nuestra pertenencia. Y las cosas adquiridas son nuestra propiedad. El celo es el servidor custodio de nuestra propiedad y de nuestras pertenencias. No sé si habéis sentido alguna vez ese celo de cuidar vuestra casa, de cuidar vuestro auto, de cuidar vuestro computador, vuestras cámaras, vuestro aparato radio, nuestros zapatos, vuestra ropa, vuestras cosas. No sé si habéis sentido eso. Yo lo siento, lo veo cada día. A mí no me gusta que alguien se lave los dientes con mi cepillo. No, eso es propio de cada uno. Ese es el celo. El celo te dice, no, 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 que es el cepillo de dientes que es mío, por lavarme yo. ¿Se entiende? El celo es el servidor custodio de nuestra propiedad y de nuestras pertenencias. Igual cuando te dicen, ah, no, es que tú, Martín, eres español y todos los españoles miden dos metros. Delirando. Ni yo mido dos metros, ni todos los españoles miden dos metros. Ahí sale el celo a protegerte. No, yo no soy así. Es decir, el celo tiene muchas, muchas, como decirte, muchos radios de esta circunferencia de las cosas, del ambiente. Pero el celo es esa propiedad que nos cuida. El celo es el custodio de la propiedad que incluye lo poseído y lo perteneciente. Perfecto. Estamos con eso. Vamos a seguir analizando el celo. ¿Cómo cuida el celo? ¿Cómo opera el celo? El celo es como un termostato que ajusta los excesos y carencias a la moderación, al orden y a la justicia o a lo justo. Es una extensión de la conciencia. Podríamos pensar que la conciencia es aquella mente que nos dice que eso está bien y eso está mal y el celo es el que cumple con esa voluntad de rechazar, adquirir. Aquí cabría compararlo a la voluntad de la conciencia porque opera en pro del bien, de la justicia y de la satisfacción. La conciencia nos dice qué es lo que debemos hacer y el celo se encarga de conectarnos. Por eso que decimos que el celo es el servidor custodio de la unidad, porque nos conecta con aquello que sentimos que está bien o nos rechaza de aquello que sentimos que está mal. El celo es el poder custodio de la vida, del valor y de la perpetuidad. Es decir, el celo es el custodio del instinto de protección que nos protege la vida, del instinto conservador que nos permite el valor y del instinto de reproducción que nos permite la perpetuidad de la especie. Si la conciencia nos dice qué es bueno o qué es bueno y qué es lo malo, el celo es el poder que lo establece. Así de simple. El celo cuida a la capacidad emocional para que se sienta satisfecha. Eso es lo que hace el celo, cuidar a esa capacidad emocional, a esa capacidad sensible, a eso que llamamos emoción, para que se sienta satisfecha. Porque la emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. La sensación es el exceso o la carencia de lo normal y el sentimiento es el recuerdo de la sensación. Los sentimientos los transmitimos porque son recuerdos. Si yo te digo, mira, aquí hubo un terremoto en grado 10 o grado 9 y fue así el día 27 de febrero del 2010 y fue este y fue el otro y el que lo ha vivido lo comparte. El que no lo ha vivido no sabe de qué le estoy hablando. Luego, el sentimiento se comparte con aquellos que han tenido la experiencia de tener esa sensación. Aquellos que no han tenido la misma sensación no tienen el recuerdo de esa sensación como sentimiento y no lo pueden transmitir. Por eso que a los hombres nos cuesta mucho comprender el embarazo de una mujer y a la mujer le cuesta mucho entender otras cosas de los hombres. Pero vamos a dejarlo hasta ahí nada más. El celo cuida la capacidad emocional para que se sienta satisfecha. Cuida la capacidad intelectual para que se asegure. Es decir, cuida a esa inteligencia que nos analiza las cosas en base a un abogado defensor que le llamamos la duda. Y a un abogado defensor que le llamamos la credulidad y a un abogado fiscal que le llamamos la duda. Es decir, entre la duda y la credulidad empiezan a ver, discernir, analizar, descubrir, investigar, deducir, inducir y después de toda esa mecánica intelectual sentencian y dicen Ya, esto es justo y esto no es justo. Esto es cierto y esto no es cierto. Esto es razonable y esto no es razonable. Pero el celo se encarga de cuidar que esa capacidad intelectual se asegure mediante la comprensión del convencimiento justo. Eso es lo que hace el celo. Y cuida también la capacidad motivacional para que se beneficie de aquellas cosas que son realmente útiles, que son beneficiosas, ordenadas, asustadas. El celo opera mediante la estimulación nerviosa. El celo genera la actitud correcta para satisfacer, ajustar o realizar aquello que une, aquello que concuerda, aquello que convence, aquello que satisface. Si os fijáis, cuando hablo, hablo siempre en trino. Hablo siempre a nivel emocional, intelectual y conductual. ¿Por qué? Porque somos seres sensibles, cognitivos y productivos. Somos libres, autónomos y responsables. Es decir, esas tres capacidades, cuando hablamos de que algo es bueno, tenemos que asociar que también eso bueno es bello y también eso bueno es justo. Se ajusta. Por eso decimos que es bueno, porque se ajusta al criterio, se ajusta a la expectación, se ajusta a la necesidad, se ajusta al interés, pero se ajusta. Y si se ajusta y es bueno, satisface también. ¿Por qué? Porque es agradable y aquello que agrada, satisface. Luego, tenemos que saber pensar en trino. Vamos a dejarnos ya de pensar en simplicidades particulares, diversidades. No, no, hablemos de la totalidad inclusiva. Ese celo opera mediante la estimulación nerviosa. El celo genera la actitud correcta para satisfacer, ajustar o rechazar aquello que une, aquello que concuerda, aquello que convence o aquello que satisface. El celo es el conector físico y psicológico. Es decir, el celo nos une en ambos lados. Une a los instintos para que cumplan su misión y une a las capacidades para que cumplan su misión. Une a las capacidades sensibles, cognitivas y motivacionales. Une también al instinto de protección, conservación y reproducción. A los dos, las dos áreas. Por eso que decimos, uy, la vaca está en celo. Uy, mira, la yegua está en celo, el caballo está en celo, el perrito está en celo. ¿Por qué? Porque estamos previendo que ese celo los va a conectar. Pero los conecta a nivel instintivo. Pero también decimos, uy, qué celoso este hombre. Fíjate cómo mira a aquel que sabe más que él. O fíjate qué celoso este hombre. Cómo mira a aquella pareja que se siente tan atraído por ella. O mira qué celoso este hombre que siente avaricia de lo que tiene de al lado. Fíjate, tiene envidia de lo que tiene al lado. Esas manifestaciones de avaricia, de envidia, de querer tener lo que el otro tiene, son derivadas del celo. ¿Por qué? Porque el celo es ese conector físico y psicológico. Conecta los complementos físicos de la dualidad masculina-femenina y conecta los complementos sensibles de la emoción, necesidad y satisfacción. Así como los complementos intelectivos de la inteligencia, criterio significado o convencimiento e interés. Además de conectar la expectación con el beneficio de lo conseguido. El celo se encarga de unir. Es aquel poder de concordar, de conectar, de convencer. Ese es el poder del celo. Ahora, ¿cómo se transforma ese poder en recelo? ¿Cómo es que una cosa que une, resulta que en un momento dado, rechaza? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. El celo es el custodio. Cuida, protege. Fijaos en estos conceptos, en el significado de estos conceptos que os estoy dando. Esto de la concepción de los conceptos es muy actual, muy contemporánea. Pero fijaos en los conceptos que estoy utilizando. El celo es custodio. Vale, el custodio es que cuida. Vale, cuida y protege, lógicamente. Vale, cuidar es poner el objeto en un sitio protegido para que no se pierda o para que no se lo lleve nadie. Sí, yo voy a cuidar mi taza de café que está aquí y la voy a poner aquí para que no se la lleve nadie. Nadie me tome mi café. Eso es custodiar. Eso es cuidar. Eso es proteger. Pero no hay nada malo en eso. Absolutamente nada malo en eso. Eso es algo privado, es propio de uno, que no afecta a nadie ni perjudica a nadie. Obvio. Pero si veo que alguien descubre dónde está mi café, el café que estoy cuidando. Este es el objeto que estoy cuidando. Si veo que alguien se acerca al café y no quiero que lo vea o que lo toque porque está rico y va a sentir ganas de tomárselo él o ella. ¿Qué hago? Ahí voy a defender el café de ser tomado por la otra persona que se acerca. Y al defender el café, ¿qué voy a hacer? O lo cambio de lugar o pongo algo o lo oculto o hago que el que viene no se entere o le paro ahí en su decisión de venir hacia dónde está el café. ¿Pero qué es lo que estoy haciendo ahí, cuidando el café? Bueno, al evitar que se acerque la persona, esta se va a sentir amenazada por la defensa del café. Y va a decir, ¿qué cuidas ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué no me dejas verlo? Al sentirse limitada en su búsqueda, responderá defensivamente. Déjame que lo vea. Pero déjame que tienes ahí. Esa defensa que estoy haciendo, esa defensa, esa actitud ansiosa defensiva, es un recelo. Que es derivado del celo protector. Es decir, es el mismo celo. Pero ya se está convirtiendo en una agresión hacia el otro. ¿Por qué? Porque no le estoy privando de su libertad. No le estoy permitiendo lo que él espera, que es saber qué es lo que hay acá. Es decir, él tiene una intención de interesarse por el contenido de la taza y quiere mirarlo, quiere verlo, pero yo, para protegerlo, estoy defendiéndolo. Y hay que surgir. ¿Qué es lo que surge ahí? El celo transformado en recelo. Eso es lo que surge. El recelo resiente. Siente que le privan de lo que espera. Ahí se siente la persona que está mirando el café. Siente que le privo de lo que espera. Siente que le privan de lo que satisface, porque también quiere café. También le gusta el café. Y siento que lo privo de lo que le convence, o de lo que posee, o de lo que pertenece. Que son las ganas de comprender algo. Yo estoy impidiéndole las ganas de comprender algo, que es algo normal. Recelo es una reacción contraria al orden. Es una reacción contraria a la justicia. Es una reacción contraria a la satisfacción. Se caracteriza por el reclamo, la acusación y el rechazo. ¿Qué es lo que va a hacer el otro cuando yo le prive de ver qué es lo que hay en la taza? Cuando quiere ver lo que hay en la taza. Para reclamar. ¿Y por qué no me dejas que lo vea? ¿Me va a acusar? ¡Ay, qué egoísta eres! Y me va a rechazar. Bueno, ahí te quedas con ello. Chao. Lógico. Lógico. Pero si es así de juego. El juego es así de sencillo. El recelo es una reacción contraria al orden, a la justicia y a la satisfacción y se caracteriza por el reclamo, la acusación y el rechazo. Perfecto. Pero es el mismo poder del celo el que se transforma en recelo. El recelo protege la unidad, simplemente mediante la amenaza defensiva y hasta ahí estamos bien. Bien, si yo pongo, no sé, los militares en la zona de la frontera con Argentina, si los pongo ahí puedo decir a su argentino, no, si es que estamos haciendo maniobras aquí en la cordillera y nada más, no te preocupes. Pero se pueden sentir agredidos, se pueden pensar, ay, desde ahí me pueden mandar los misiles aquí a Buenos Aires y, no, esto hay que protegerlo. Así es que en ocasiones no solamente sirven mediante la amenaza defensiva, sino que en ocasiones hay que defenderse mediante la defensa agresiva. Y ahí atacas. Y cuando se ataca, el otro se defiende. Y cuando se defienden dos atacándose, tenemos lucha. Cuando tenemos lucha, tenemos guerra. Y cuando tenemos guerra, ahí estamos hasta finalizar uno con el otro. Ahí no es intermedio, no es conversemos, no es dialoguemos, no es que aquí tenemos que sentarnos en la silla y dialogar cuando dos cañones están tirándose balas el uno al otro. Porque en la mitad del camino esa bala va dirigida al otro tanque o al otro cañón. Y va a acabar con ese tanque, con ese cañón. Cuando estás en guerra, estás en guerra. Ahí no funciona el orden de la paz. Así es que no me digan que, ah, que fíjate, que lo que hiciste. No, señor, cuando estás en guerra ya se acabó el orden. Estás desordenado. Esto es igual que cuando empieza una reyerta entre dos personas, empiezan a discutir. Bueno, van a discutir hasta que uno caiga noqueado o el otro se escape. Pero la única forma de romper esa relación no es sentarse a dialogar mientras estás discutiendo. Porque no hay lugar al diálogo. En la lucha no hay lugar al diálogo. Yo cuando veo a los dos perros aquí ladrándose porque viene el perro del vecino a meterse en el área del perro mío, el perro mío lo ataca, lo muerde, lo muerde, lo muerde, y hasta que no se escapa el otro no deja de morderlo. No puede decir, ah, siéntate a dialogar con el perro del vecino, a ver si arregláis el asunto dialogando. Se puede dialogar antes o después, pero no en el momento de lucha, no en el momento de estar atacándose. Luego, el recelo es la cuarta ley de la ordenanza universal, la ley del rechazo al desorden. Sabemos que dentro de esta ordenanza universal existen estas siete leyes de la conectividad o la ley complementaria, el dominio sobre el centro, la ley del rechazo al desorden, el proceso en tres etapas, la finalidad específica, el cumplimiento completo del deber. Eso existe en toda la naturaleza de la creación y esta cuarta ley, la ley del rechazo al desorden, se corresponde con el celo. El rechazo del polo positivo a su homólogo positivo es una demostración del recelo electromagnético. Habéis visto que incluso en la naturaleza existe ese recelo, existe ese rechazo al desorden. Y ese rechazo al desorden se rechazan para que cada uno se una con su complemento negativo, cosa que es buena. Pero se rechazan, cosa que podría pensarse que no lo es. Es decir, yo desde fuera podría pensar a esos polos se están agrediendo, se están rechazando, es decir, son malos, ¿no? El resentimiento, el recelo no es malo cuando se comprende. Cuando no se comprende sí se hace mal. Pero cuando comprendes que el recelo es algo normal, es normal que yo proteja mi café por ser mío, ¿por qué no lo voy a proteger? Y es normal que al protegerlo tú te sientas amenazado, te sientas limitado, si es normal. ¿Por qué? Porque estoy defendiendo a mi café. Pero no es normal que empecemos a pelearnos los dos y acabemos el uno con el otro por culpa del café. Sería ridículo, ¿no? Bueno, en ocasiones muchas vidas son eliminadas por cosas tan simples como la bicicleta, cosas tan simples como una pelota, cosas tan simples como una diferencia simplemente en la significación de un concepto. El recelo es el poder exigido ante la violación de la conectividad necesaria para establecer el valor de lo pleno, lo justo y lo completo. El recelo es el poder exigido. ¿Veis? Es un poder exigido, no es nada malo. No es nada malo cuando se contiene, cuando se domina, cuando se tiene control. Ahí no hay nada malo. El recelo es el poder exigido ante la violación de la conectividad necesaria para establecer el valor de lo pleno, lo justo y lo completo. Es decir, a mí me violan la necesidad de tomarme el café y yo recelo. Vale, en la defensa del orden de la naturaleza humana debe controlar, o es la defensa del orden que la naturaleza humana debe controlar para evitar tragedias, daños y dolor que causen sufrimientos innecesarios. Es decir, ¿por qué debemos controlar el celo? ¿Por qué debemos controlar los instintos? ¿Por qué debemos controlar las virtudes? Porque somos los señores de las virtudes de hacer los instintos, hombre. Si eso, Adán, el primer hombre, si creéis en él o si no creéis en él, el primer genoma humano, para no ponerle Adán porque suena como... Bueno, yo creo en un primer genoma humano, un primer genoma humano, hombre y mujer, es decir, mellizos, un origen de mellizos, porque tenía que ser mellizos y no cómo se encuentra, cómo funciona. Si yo creo un hombre hoy y una mujer 20 años después, ya va a ser una vieja, no me va a decir, qué, no, yo al contrario, creo la mujer hoy y el otro viejo después, tienen que ser mellizos. En ese origen del genoma humano, en ese principio del genoma humano, existía el poder de comprender el control sobre los instintos, el celo y las virtudes, en ese primer genoma. ¿Por qué? Porque está en el genoma, no es una cosa que tenga que aprenderlo en la universidad, está en ti mismo. Una persona que está ahí, por ahí, está por ahí, lejos, en el campo, hay personas que son sumamente sensatos, que tienen una conciencia pura, y esa conciencia pura le dicen, no, eso está mal, no, eso está bien, no, no, eso está mal. Y como no han sido contaminados con la cívico, bueno, con esos conceptos de las ciudades, pues disiernen muy bien y viven una vida muy tranquila, viviendo ahí en el campo, sin saber leer o escribir. Bueno, Carlos Magno no sabía ni leer ni escribir y fue el rey del sacro imperio romano, así que no creáis que se necesita ir a la universidad para aprender estas cosas, basta con que encuentres algún experto y que te los cuente nada más. Eso cuando escuchas al experto, pues lo adquieres y chao, antes se escuchaban a los abuelos y chao, y ahora yo me doy cuenta de lo que es escuchar al abuelo, porque yo soy abuelo, ahora estoy dando cuenta de que, claro, después de los sesentas, cuando empiezas a comprender todo, empiezas a comprender la vida. Pero antes de esa edad no tienes ni idea, ni idea, porque bueno, 20 años me has tenido, ¿qué responsabilidades tienes cuando eres soltero a los 20 años? La única responsabilidad es levantarte a la hora de ir a estudiar, ir a la escuela, volver, pero no tienes que trabajar para tus hijos, para tu casa, para el hipotecario, para el auto, para el crédito que he pedido. Cuando has pasado por todo eso, te das cuenta de lo que es la responsabilidad. Bueno, por eso que os digo que es importante que el ser humano ejerza el control del resentimiento, del recelo, porque el recelo va ligado al resentimiento, al odio, al rencor, a la reacción, a todas estas cosas que tienen la R con la E antes, que son cosas que antes se conocían y después se vuelven a conocer o se vuelven a repetir. El celo se transforma en recelo ante la posibilidad de amenaza a la custodia del orden. Es decir, aquello que nos amenaza el orden va a provocar el recelo. ¿Por qué? Porque el celo es esa propiedad custodia de la unidad. Y cuando vemos que algo ataca o trata de dividir o trata de romper esa unidad vincular, esa unidad de convencimiento, esa unidad de bienestar, frente a esa amenaza surge el recelo para protegernos, para protegernos de esa posible ruptura o de ese rechazo, de ese rencor. Espero que con eso os haya aclarado un poquito esto de la transformación del celo en recelo. Y si tenéis dudas o cualquier comentario, los domingos de 7 a 8 vamos a tener una charla y en esa charla podéis participar y me podéis comentar vuestras inquietudes. Muchas gracias y que estéis muy bien, tengáis buen día. Chao. El curso de 24 clases online de arte que ofrece Martín Soria se compone principalmente de la comprensión del encaje y proporción del dibujo, la entonación con grafito con carboncillo. Hacemos unos ejercicios de proyección en perspectiva de planos y volúmenes. Se estudia también la musculatura cutánea del cuerpo humano. Aquí hay clases de color y de composición al óleo, clases sobre armonías de color en gama, técnicas y procedimientos de la pintura al óleo, y una pequeña introducción a la historia, a los estilos y a la filosofía del arte y sus significados. En este curso se explica cómo establecer el proceso de la técnica del dibujo para poder aprender a proporcionar, a encajar, a ubicar las proporciones en sus lugares correspondientes de una manera técnica, de una manera bastante sencilla, pero que ha sido la manera en cómo los artistas de Europa han ido estableciendo sus trabajos. Dibujar comprende tres dimensiones y tenemos que comprender cómo aplicarlas a la comprensión de lo que observamos para que nos salgan correctos. Se comienza con ejercicios básicos. La técnica es un hábito repetido, es un hábito progresivo, y se comienza haciendo ejercicios sencillos para poder encontrar las estructuras y mediante significados sencillos y parcos. Los ejercicios son fundamentalmente progresivos. Vamos poco a poco comprendiendo cómo realizar un cuerpo humano en su base, después vamos comprendiendo la anatomía, y finalmente aplicamos eso a las figuras que nosotros queramos representar. Hacemos también trabajo de retratos y con unas pocas clases de perspectiva. Se hace solamente un par de ejercicios para aprender a proyectar los planos y volúmenes en perspectiva. Son ejercicios sencillos, nunca esto, pero después el alumno puede, en base a lo que comprende, puede realizar cosas tan complejas como estas también. Pero esto no lo hacemos en la clase. En la clase solamente damos los fundamentos esenciales de la perspectiva. Y después pasamos al colorido. En las clases de colorido analizamos la composición en armonías de colores y las gamas. Se le pide al alumno que comprenda qué es lo que ocurre con los colores. Se hacen ejercicios muy simples de matización, ejercicios cromáticos, ejercicios de claro oscuro, ejercicio de gamas. Se pintan también objetos matizándolos y se comprenden las relaciones complementarias de los colores y su uso de la pintura, que es algo que generalmente no se explica. Los europeos antiguos, estoy refiriendo a los europeos del siglo XIX, tenían procedimientos técnicos muy depurados y comprendían muy bien cómo utilizar el proceso de desarrollo del cuadro, pero esto se ha ido perdiendo poco a poco. Las escuelas se han ido cerrando y los docentes de arte generalmente aprenden de una forma particular. No han tenido un proceso de desarrollo como el que tenían en el siglo XIX y siglo XX. Nosotros estamos aquí ofreciendo un paralelo a ese tipo de técnicas que se hacían en el artiguo. Y en ese paralelo vamos mostrando las estructuras de cada proceso para que el alumno lo pueda comprender y pueda pintar las cosas libremente. Aquí no se está enseñando a pintar como un pintor cualquiera, sino que estás aprendiendo los procedimientos técnicos para interpretar tú aquello que quieras interpretar a tu gusto, con tu estilo propio. Por eso que hacemos clases de teoría del arte y teoría de los estilos, para que cada uno encaje dentro de aquella manera que es más acorde con el carácter o más acorde con las habilidades particulares de cada uno. No todos van a ser hiperrealistas, no todos van a ser impresionistas. Hay personas que tienen ciertas caracterizaciones y la misión del docente es conocer, descubrir esa habilidad y potenciarla a su máximo. Ese es el curso. Aquí os invito a que participéis de él. He asistido alumnos que han logrado realizar exposiciones como esta que estamos viendo. La idea es que vosotros podáis también expresar vuestro mundo interior de una manera libre, con el conocimiento de los procedimientos técnicos para poderlo realizar. Este curso es de 24 clases de nivelación. Después de estas 24 clases puedes seguir, puedes continuar. Para este curso no necesitas nada más que estos colores. Estos son los materiales que necesitas. Un bloc de dibujo, un lapicero y una paleta, una espátula, pinceles, un poquito de trementina, un toalla nova. El precio del curso es de 450.000 pesos. Este es el precio de los tres meses. Tú pagas 150.000 pesos cada mes. Y después, si quieres continuar, ahí vemos en qué grupo te puedo incluir y el precio cambia. Ese precio después es menor. Las clases comienzan cuando tú decidas. El horario, me dices de qué horario dispones para hacer las clases. Y ahí, en ese horario nos acomodamos. Son clases de 45 minutos cada una. Son ocho clases al mes, dos clases cada semana. Pueden ser los lunes y jueves o martes y viernes. Muchas gracias.